Estas son las noticias más importantes de este viernes 9 de junio En Morelia hay a una mujer asesinada en predio de la carretera Morelia-Chiquimitío En Zamora localizan dos osamentas en zona cerril de área de Rayón En Uruapan, hombres ultimados a tiros cerca del IMSS Igualmente en Uruapan, localizan a una mujer asesinada y encobijada en la libre de Siracuaretiro Arrancamos con la información Hola que tal amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este sonocero de Red 113 Y a la emisión de este viernes 9 de junio Vamos a arrancar con temas en información de seguridad Y es que en Morelia esta mañana fue localizada una mujer asesinada Sobre la carretera Chiquimitío, muy cerca de la colonia Mujeres Mexicanas Una mujer asesinada de un balazo en la cabeza y en avanzado estado de descomposición Fue encontrada a la mañana este viernes en un predio rústico a la orilla de la carretera Morelia-Chiquimitío El hallazgo realizaron algunas personas en asimilaciones de la colonia Mujeres Mexicanas Así que inmediatamente lo reportaron al número de emergencias Hasta el sitio se presentaron patrulleros locales quienes confirmaron la situación Acordonaron el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado De acuerdo con las autoridades, la fallecida no es identificada y a teniente de 30 y 40 años de edad Era morena, de comprensión delgada, además vestía un pantalón de mezclilla azul, suéter rojo, player azul y tenis negros Los especialistas de la unidad de servicios periciales en el crimen Se encargaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue Para la práctica de la neclopsia de rigor Por otro lado, en Zamora, en un operativo conjunto personal de la Comisión Estatal de Busca de Personas La Fiscalía, Guardia Civil, Guardia Nacional, pero también colectivos Fueron localizadas dos osamentas en la zona de Ario de Rayón Durante un operativo coordinado entre personal de Comisión de Busca de Personas del Estado de Michoacán Fiscalía General del Estado, Guardia Civil y Guardia Nacional Fueron localizadas dos osamentas en una zona cedida del municipio de Zamora Durante el desarrollo de labores de búsqueda, la asignación y la tenencia de Ario de Rayón Las autoridades contaron con acompañamiento de víctimas indirectas de la Organización Civil Desaparecidos De la Costa y Feminicidios de Michoacán, de COFEM Trascendió que tras realizar un mapeo y rastreo por la zona ceril Fueron localizados los restos de una osamenta completa y partes óseas de otro cuerpo Tirados sobre el terreno y con huellas de depredación de la fauna local Por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora Para llevar a cabo las respectivas diligencias y el traslado de los huesos Al Servicio Médico Forense para los Estudios en Genética Y así determinar la probable causa del deceso y su posible identificación Nos vamos a Uruapan y es que esta madrugada un hombre fue asesinado a tiros a unos metros del Hospital del IMSS Un hombre hasta el momento en calidad de desconocido fue asesinado con disparos de arma de fuego A unos metros de la Clínica 81 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Uruapan Fueron tras las primeras horas de este viernes cuando vecinos de la calle Patzingán en la colonia Valledorado Ubicada al oriente del municipio escucharon múltiples detonaciones por lo que se asomaron Y descubrieron a un masculino tirado en medio de un charco de sangre Los hechos fueron denunciados al número de emergencias 9-11 acudiendo en una primera instancia Patrulleros y paramédicos de primera respuesta los cuales confirmaron el deceso del ciudadano El oro afinado se describe como una persona entre 30 y 35 años de edad El cual vestía un pantalón de mezclilla azul, camisa negra con un estampado de estrellas Llamarra de color negro y un par de tenis verdes El área fue acordonada para que más tarde los integrantes de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen Realizaran las correspondientes diligencias así como el levantamiento del cuerpo Tiene iniciada la respectiva carpeta de investigación También en Uruapan, en una zona cerril A un costado de la carretera de Siracuaretiro fue localizada una mujer con múltiples huellas de violencia sin vida y envuelta una cobija El cuerpo sin vida y con huellas de violencia de una mujer hasta el momento sin identificar Fue localizado en un terreno rústico a un costado de la carretera libre de Uruapan, Siracuaretiro Según los primeros reportes, el macabro descubrimiento fue realizado por trabajadores de una huerta aguacate En las cercanías de la cabaña de Leo, a unos 3 kilómetros del entronje con la autopista Uruapan-Páscuaro Elementos de la policía municipal acudieron a la zona Y una vez que confirmaron que se trataba de un hecho de violencia Acordonaron el perímetro, además solicitaron intervención de la Fiscalía Regional de Justicia Posteriormente arribaron los agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales en el crimen Mismos que efectuaron las correspondientes diligencias y el posterior traslado del cuerpo a la morgue De la víctima se ignora su identidad Únicamente se mencionó que tenía aproximadamente 40 años de edad La cual estaba maniatada, presentaba huellas de haber sido golpeada, estrangulada con un alambre Y además los homicidas la envolvieron en una cobija En esa misma ciudad, delincuentes arrojaron una bola de tela encendida contra la fachada de una sucursal bancaria Sujetos desconocidos le prendieron fuego a una bola de material sintético La cual lanzaron contra la fachada de una sucursal BBVA En la zona centro de la ciudad, sin que por fortuna la situación pasara a mayores Por datos obtenidos al respecto, se supo que delincuentes Aparentemente habrían intentado insediar dicho banco Ubicado en la esquina de las calles 20 de Noviembre y Emilio Carranza Debido a lo anterior, acudieron elementos de seguridad pública, también del ejército Mismos que al revisar la zona se percataron de que solo se trataba de un material sintético Al parecer tela, que estaba envuelto en llamas El conato de siniestro fue eliminado de forma inmediata Sin que se reportara daño alguno, ni tampoco personas lesionadas Los patrulleros buscaron a los responsables, sin que los lograran ubicar En tanto, en la tierra caliente de Michoacán, en Apatzingán Luego ya de la micropsia, y que ha sido identificada una joven Que fue encontrada sin vida a un costado de un paradero de camiones en la carretera Buenavista Se han confirmado dos temas Uno, tenía 18 años, ella era vecina de la región Y dos, presentaba impactos de proyectil de arma de fuego En la ciudad de Apatzingán se confirmó que ya fue identificada una joven Que previamente falla sin vida en una parada de autobuses de la carretera Apatzingán Buenavista Además, se detalló que la fallecida presentaba lesiones ocasionadas por proyectil de arma de fuego La víctima fue reconocida por seres queridos como Jennifer Concepción R, 18 años de edad Cuyo cadáver fue hallado tirado sobre la maleza en asimilaciones del sitio conocido como Petreos En redes sociales incluso se mencionó que aparentemente la joven estaba desaparecida Sin embargo, las autoridades no tienen denuncia previa Únicamente al entrevistarse con sus familiares, estos refirieron que tenía tiempo de no vivir con ellos Y no sabían a qué se dedicaba Al momento del hallazgo, los integrantes de la Fiscalía General del Estado emprendieron las averiguaciones iniciales Y realizaron el levantamiento del cadáver, tomado lo anterior y luego la práctica de la encropsia de ley Se confirmó que el cuerpo presentaba impactos de bala Por lo que las investigaciones continúan con la finalidad de esclarecer lo sucedido Por otro lado, la Fiscalía General del Estado investiga La muerte de un interno del cerezo de la región de Zitácuaro Aparentemente se ahorcó con una cobija Un hombre condenado a 40 años de prisión fue encontrado muerto al interior de su celda En el centro de raptación social de Zitácuaro El sujeto aparentemente amarró una cobija a su cuello y se colgó El hallazgo, el su dicho, realizaba un elemento de seguridad y custodia del mencionado penal Así que solicitaba una intervención de la Fiscalía General del Estado Los agentes de la Fiscalía acudieron a la citada cárcel Emprendieron las averiguaciones respectivas Y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor Trascendió que el labor afinado respondía al nombre de José Guadalupe M. de 49 años de edad El originario de Tuxpan, quien purgaba una condena por el delito de homicidio calificado Y lesiones calificadas en agravio de tres mujeres La sentencia de José inició el anterior 25 de febrero del 2018 En Morelia, una pelea de dos vecinos, escúchelo bien Por una bicicleta, terminó con uno de ellos macheteado Dos vecinos discutieron por una bicicleta Y uno de ellos hirió a otro con un machete Hecho que ocurrió en la colonia ampliación Gertrude Sánchez, al norte de Morelia De acuerdo con las autoridades, lo anterior se dio sobre la calle Jericó Que supo que al número de emergencias llegó el reporte de un hombre lesionado en la referida ubicación Así que acudieron patrulleros y paramédicos Al llegar los uniformados, encontraron a un joven de 21 años de edad Quien sufrió una herida de arma blanca en la espalda Él se identificó como Zacarías Mismo comentó a los oficiales haber sido atacado por su vecino, esto a causa de una bici El afectado fue auxiliado y canalizado a un hospital para su adecuada atención médica Se espera que en las instancias competentes realicen las averiguaciones del caso para detener al presunto agresor En Coahuayán ha confirmado ya la Fiscalía General del Estado de Michoacán la detención del abulón Él estaba señalado como principal delincuente generador de violencia en el municipio de Colima La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que durante un operativo interinstitucional en la coordinación con su homóloga en el Estado de Colima La Coordinación Nacional de Antisecuestros y la Secretaría de Marina Se detuvo a Carlos Miguel N. alias el abulón, presunto líder delincuencial en el Estado de Colima Lo anterior derivó de un oficio de colaboración emitido por la Fiscalía General del Estado de Colima Para llevar a cabo la ubicación, localización y detención del investigado Quien de acuerdo con los datos de prueba que forman parte de la investigación Se encuentra relacionado en delitos de homicidio y desaparición Durante los trabajos de investigación realizados a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro Se logró establecer que Carlos Manuel se encontró en el municipio de Coahuayana para evadir la acción de la justicia Por coordinación con la Fiscalía de Colima y autoridades federales Se desplegó una acción operativa que tuvo como resultado su detención Carlos Manuel fue trasladado al Estado de Colima, donde será presentado Ante la autoridad que lo reclama y que habrá de resolver su situación jurídica Luego del reporte de un adolescente desaparecido en Marabatío Se movilizó toda la estructura gubernamental, policíaca, personas desaparecidas Apoyó la Guardia Civil y justamente en compañía con otras corporaciones Localizó a esta menor cuando estaba en la central de autobuses de Morelia En una rápida acción operativa de personas que tenían seguridad pública Aseguró una menor de 13 años de edad quien fue reportada como desaparecida Durante la tarde del pasado miércoles en el municipio de Marabatío Y localizada en la terminal de autobuses de Morelia, horas después En el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia Se recibió una llamada de emergencia sobre la desaparición de una niña Por lo que se informaron los efectivos de la Guardia Civil Para emprender acciones que dieran con el paradero de la misma Horas después, tras la alerta emitida, los agentes del Agrupamiento Especial de Búsqueda de Personas De la Corporación Estatal, en coordinación con la Policía Auxiliar y Seguridad Privada Encontraron a una menor con las características referidas De lo anterior se confirmó que era la desaparecida ya reportada Por lo que procedieron a resguardarla Momentos después, el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva Arribó al lugar en compañía de paramédicos del Agrupamiento de Estaducimiento de Orden Público Quienes brindaron atención física y psicológica a la menor Para corroborar su buen estado de salud Ahí mismo el mando policial se comunicó con los familiares del adolescente Para hacerles del conocimiento que había sido localizada La menor fue trasladada ante la autoridad correspondiente para efectuar las diligencias pertinentes La línea de emergencias 9-11 se encuentra disponible las 24 horas del día Para apoyar a la sociedad michoacana en cualquier emergencia Queridos amigos, momento de hacer una pausa es muy breve, no se despeguen Ya volvemos con más información Con honestidad y trabajo Michoacán construye En Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública La clínica de autismo El parque lineal Boulevard García de León Y la rehabilitación de libramiento Son algunas de las obras realizadas en el municipio Con inversión en obra pública Contribuimos también a reactivar la economía en Morelia Michoacán, honestidad y trabajo Gracias por continuar con nosotros Este fin de semana, es decir, sábado y domingo Inician los exámenes de admisión en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Primero, aquellas licenciaturas que van encaminadas a las ciencias de la salud Este fin de semana inicia la aplicación de exámenes de nuevo ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Por lo que se invita a las y los aspirantes a llegar puntualmente y seguir las indicaciones emitidas por parte de la institución Este sábado 10 y domingo 11 de junio se aplicará el examen a las y los estudiantes que hayan solicitado su ficha Para los programas educativos del área de ciencias de la salud Que incluye licenciaturas de médico cirujano partero, nutrición humana, fisioterapia y rehabilitación cirujano dentista Salud pública, enfermería, químico-farmacobiólogo y psicología Detalló el secretario de Administración Javier Cervantes Rodríguez Apuntó que se llevarán a cabo los exámenes de aplicación en cada uno de los días Uno en turno matutino que será de 8 horas y otro en turno despertino que será a las 15 horas Las y los aspirantes podrán llegar una hora antes, es decir, a las 7 y 14 horas respectivamente Los jóvenes que van a realizar su examen de ingreso para el área de salud Tendrán que verificar en su ficha de ingreso De acuerdo al programa educativo cuál es el día que les corresponde y el horario detalló El funcionario indicó que el tipo de examen es Ceneval La duración es de 4 horas y media máximo Afirmó que el proceso se ha cuidado mucho durante todos los pasos Enfatizó que es muy importante que el día de la aplicación las y los aspirantes acudan con su ficha Que eso pase de ingreso y una identificación con fotografía Únicamente podrán pasar un lápiz, sacapuntas, goma y calculadora sencilla Es importante mencionar que no se podría ingresar con celulares, tablets, relojes inteligentes Y calculadoras científicas al aspirante que les ha sorprendido con alguno de estos dispositivos Es causal para poderlo retirar de la aplicación del examen La Universidad de Michoacán reitera a las y los estudiantes Que no se dejen engañar por personas que les ofrezcan las respuestas del examen O que les aseguren un lugar en la institución El proceso está siendo cuidado puntualmente Y será de conocimiento de las y los aspirantes La única vía para ingresar a la carrera de su elección Por otro lado, el gobierno del estado de Michoacán Ha destinado una partida especial Oígalo, para restaurar, limpiar, proteger el lago de Páscuaro El 40% de la extensión acuática de este manto acuífero Vaya, está contaminada por lirio o por asolve Únicamente el 60% se mantiene Y hay que recordar que estamos en periodo de sequía Lo que afecta incluso las actividades pesqueras y también el turismo En reunión con cooperativas y comunidades indígenas de la región lacusta El gobernador Alfredo Ramírez Bedoy informó Que se autorizará una ampliación presupuestal Para limpiar y dar mantenimiento a los canales de navegación del lago de Páscuaro En el encuentro donde también participó el secretario de Medio Ambiente Alejandro Méndez Y el presidente municipal de Páscuaro, Julio Arreola Vázquez El manatario anunció una inversión de 11 millones de pesos Para adquirir la maquinaria solicitada Para realizar dichos trabajos Lo anterior, tras mencionarse que la administración anterior Dejó de dar mantenimiento al lago Y actualmente el 40% se encuentra contaminado por plaga Delirio acuático y asolve Impidiendo así las actividades pesqueras y turísticas de la región Por su parte, el alcalde mostró disposición Para coordinar acciones de rescate del lago de Páscuaro Al señalar que es urgente atender la problemática del cuerpo de agua Que representa un importante recurso natural para el Estado Mientras que los representantes comunales y de cooperativas de la región lacustre Agradecieron el apoyo del gobernador Y se erigieron listos para colaborar en el rescate de la cuenca Para potenciar el desarrollo productivo de las localidades Por otro lado, reconoce el gobierno del Estado Las reformas efectuadas por el Congreso Estatal A favor de los pueblos originarios El gobierno de Michoacán reconoce el Congreso del Estado Y celebra las reformas al Código Electoral Materia Indígena Que incluyen el autogobierno, presupuesto directo Y autonomía de las comunidades misma que no trastoca los procesos electorales El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña Destacó que la propuesta hecha por las comunidades del Coire Donizia Nojera, Crescensio Morales, Calpinteros, San Cristóbal San Felipe de los Salsati, San Felipe de los Cerreros Salantepacoa, Cheranástrico Santa Fe de la Laguna, La Cantera, San Ángel, Surbucapio Angaguan, Janitzio, Jesús Díaz Sirio Carapán, Comachén, Santiago Asajo, Aguirán, Pamatacuaro Fueron aprobadas por los legisladores Es un hecho histórico el que se incluya a los temas Que son prioritarios de las comunidades indígenas Para que en ejercicios de participación ciudadana libres Informados puedan hacer uso de herramientas legales A las que tienen derecho, expresó Torres Piña destacó que este logro es propio de los pueblos originarios Por lo que defendió el compromiso de la administración Del gobernador Feo Ramírez Bedoya De trabajar de manera conjunta con las comunidades Por el desarrollo y bienestar de las localidades Siempre en el marco del respeto y la colaboración Y es que dentro de la reforma electoral en materia indígena Le otorga la competencia expresa al Tribunal Electoral Del Estado de Michoacán para conocer de conflictos derivados Del autogobierno y el presupuesto directo Y con ello garantizar el derecho de acceso a la justicia Además fortalece el derecho de participación política De las comunidades originarias a través del derecho al autogobierno Y presupuesto directo como derecho humano Y el fortalecimiento del modelo de gobierno comunitario A nivel municipal En Tangancícuaro ya ha sido controlado en un 100% El incendio del Cerro de Patana Se continúan los trabajos para lograr extinguirlo La Comisión Forestal del Estado de Michoacán COFOM informó que el incendio que se registró En el Cerro de Naracuy La comunidad indígena de Patama Municipio de Tangancícuaro Se encuentra controlado en un 100% Y que se registra un avance superior al 60% Para que sea sofocado En el combate del siniestro participan Brigadas de gobierno del Estado Convenidas con ayuntamientos De la Comisión Nacional Forestal Conafor, Conafor Ayuntamiento Protección Sir Municipal Y alrededor 300 voluntarios Cercanos al siniestro Se dispuso el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Para realizar vuelos de reconocimiento Y evaluar el incendio Así que para ubicar puntos estratégicos Para el combate del fuego Posteriormente La aeronave con el Ibalde Realizó 22 descargas de agua Equivalente a 17.600 litros De este recurso Al momento continúan los trabajos De combate por tierra Pero se dificultan por los cambiantes Y fuertes vientos De manera específica En el paraje conocido como Barranca Onda Además De que gran parte de la región Purépecha Continúa sin llover Con temperaturas muy elevadas Por los efectos De la tercera onda de calor El gobierno del Estado Ha identificado las acciones Para su atención Como la coordinación de esfuerzos Con diversas instancias federales Y estatales La COFON Exhorta a la población Evitar realizar fogatas Quemas agrícolas Sin supervisión O permiso De uso de fuego Ya que al no tomar Las medidas adecuadas Puede cobrar la vida No solo de las personas Sino también de la flora y fauna Por lo que pone a disposición Los números telefónicos 443-308-2176 443-308-2135 Y 443-312-5043 Así como a mantenerse al tanto A través de los canales oficiales Para cualquier información En Morelia creemos en las instituciones Y vamos a seguir luchando por ellas Así lo declaró El alcalde Alfonso Martínez Alcázar En nuestro gobierno Creemos en las instituciones Y vamos a seguir luchando por ellas Advirtió el presidente municipal De Morelia Alfonso Martínez Alcázar En el marco de la acción Solebne Donde se entregó Un reconocimiento Como huésped distinguido Al magistrado electoral Felipe de la Mata Pisaño Ante jueces Y magistrados locales Y federales El alcalde Refrendó su convicción democrática Y de respeto A las instituciones Al tiempo de reconocer A las instituciones Que han costado sangre Y décadas Construir nuestro país Alfonso Martínez Le pidió al magistrado Disfrutar de la ciudad Y convertirse en un promotor De la misma Que nos ayude a platicar Lo bella que es Lo rico que se come aquí El clima maravilloso Estamos a menos de tres horas De la ciudad de México El camino es muy bello Para venir Tenemos cuatro vuelos directos A Morelia Y distintos vuelos internacionales Pero sobre todo La calidez de la gente moreliana La gente trabajadora de lucha Que contribuyó A nuestra historia Subrayó Agregó que en su gobierno Se ha convertido En los custodios de la ciudad Que ahora le pertenece Al mundo entero Para que cuando vengan Los dueños La encuentren En las mejores condiciones El galardonado Ha sido un funcionario electoral A lo largo de los últimos 25 años Y ha trabajado En el tribunal electoral Por lo que puede hacer constancia Y certificar Que el tribunal electoral Históricamente Ha sido una institución Fundamental Para el desarrollo De los derechos políticos De las personas Traslada el zoológico de Morelia A Oso Hormiguero A San Luis Potosí El zoológico de Morelia Y la Procuraduría Federal De Protección al Ambiente Profepa Trasladaron A Oso Hormiguero Rescatado por vigadistas forestales Un incendio En la mira Lázaro Cárdenas Una vez estabilizado Y luego dos semanas De intensos cuidados Por parte del equipo Américo El asinto moreliano El tamandúa Es llevado A San Luis Potosí A la unidad de manejo Para conservación De la vida El director del parque zoológico Julio César Medina Ávila Informó Que este sitio Es el primer centro De rescate Para osos hormigueros De la especie Tamandúa mexicano Mismo Que fue creado exclusivamente Para protegerlos Ya que en nuestro país Cada año Mueren cientos De estos ejemplares Al no haber lugares A donde canalizarlos Para su atención Explicó que el zoológico De Morelia Está haciendo una tarea Titánica Con este ejemplar Ya que desde el primer momento Se trabajó Para salvarle la vida Buscar un espacio En el que después De rehabilitarlo Puede hacer reinsertado La vida silvestre Por su parte El jefe de la unidad operativa De atención a mamíferos Ismir Solís Quesada Dijo que el oso hormiguero Ha evolucionado favorablemente Siguiendo la crianza artificial De acuerdo a su etapa Fisiológica Indicó que es un ejemplar lactante El cual continúa Con alimentación especial Para su desarrollo Queridos amigos De esta manera Hemos llegado al final Del espacio informativo Les agradecemos El poder de su atención Le recordamos Mañana lo esperamos A las 15 horas Repetición 20 horas Ya a las 8 de la noche En la señal de canal 6 De Telecable Para su resumen Informativo semanal Además también Ya lo sabe A las 15 horas En las diversas plataformas De red 113 De que se habla Todo lo que ocurrió En la semana En temas de seguridad Además de entrevistas Temas de interés general Que en una hora Compartimos con todos Y cada uno de ustedes Los esperamos Esperamos que tengan La oportunidad de acompañarlos Por nuestra parte es todo Que tengan todos Una excelente noche ¡Gracias!